Música Bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción en el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco muchísimo de verdad Recuerden que abajo en la descripción van a tener que es el video oficial al que estamos reaccionando Si quieren pasarse por ahí, pueden pasarse También van a tener mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener ¿Qué más? Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal Y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más Los pueden hacer suscribiéndose, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos ¿Y qué más? Pueden apoyar al canal mirando el video Comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike De esa manera ustedes podrían ayudar muchísimo ¿Y qué más? Lista de reproducción, por lo menos de NikiNikon lo tenemos Pero de Lali tenemos una lista de reproducción bastante amplia Si la quieren la pueden ver por acá Tenemos muchísimas reacciones, audios, videos, en vivos, de todo Así que pueden pasarse por ahí Y bueno, tenemos acá lo que es una presentación, lo que es la voz argentina Lali y NikiNikon Boomerang Que este se forma parte de la canción de Lali Así que veremos qué nos traen hoy Guau, que cool Dice Lali y NikiNikon Boomerang Pero ahí decía guapo Guapo decía Guapo Traquetero Que buen escenario La escenografía está muy perra Amo eso Perra Ahí está No había escuchado esta canción ¿Tiene video oficial? Si tiene video oficial y quieren que reaccione Déjenmelo en los comentarios Por favor, sería bueno que me dejen el link Para empezar a tener un poco más de ella también Creo que tenemos poquititas canciones de lo que es este Niki Creo que muy poquitas Y son contacto con esta mano Me parece Este lo tenemos Este tema lo tenemos en el canal Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Perra 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 Viene con todo Viene con todo Perreo sola como un es Y I love you baby Tú estás crazy Sabe que a la santa le estoy tanto Y tú estás crazy Que outfit Ey Esta perra Qué perra Lali Niki Nicole en la voz argentina Dice Digo que está bien Dices que está mal Todo en mi camino Lali Lali, la ligera Buscarás que va Mi inseguridad Dice Dice La verdad Ey Yo tengo que ser Lo que quieren ver Pero en mis acciones Está la respuesta Y eso te molesta 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 Porque todo de mí Hacen quebrar tu conciencia Todo de ti Me hizo perder la inocencia Dispárame No dudes más Esta vez Conmigo no podrás Cómo Ey Ey Te critican Hoy se alimenta Tu ausencia Dispárame No dudes más Sé que esta vez Conmigo no podrás No podrás No, no, no podrás Lali Bien Hace mucho No la escuchábamos En vivo A Lali Me gusta Cómo va Tomando Power Esa voz Me gusta Porque eso es Es toda cosa De trabajo Creo yo Porque me gusta Tiene un color de voz Muy distinta Me gusta Ese color de voz Que tiene Lali Y al mismo tiempo Va avanzando Con su carrera Y Esa garganta Va tomando Un mejor color De voz Y me gusta muchísimo Mucha más Garra en esa voz Este Bien Cerrando boquitas Para lo que dicen Que no canta Que le tiran Mucho hate Así Es muy tímida Ella, ¿no? Niki Nicole Parece muy tímida Como muy Está así como Ahí nomás Va, yo la siento así Como que Capaz que me parece a mí Y no es así Pero se siente como Un poquitito muy Así como retraída Capaz que es todo lo contrario Y es mi impresión Que la estoy viendo Por primera vez Encima en vivo Porque vieron que En el video Ahí sí Tiene mucho power Tiene mucha onda Pero acá la siento Como muy tímida Para escapar Y todo vuelve Pumera Todo de ti Hace quebrar tu conciencia Todo de mí Me hizo perder La inocencia Dispárame Si todo vuelve Si todo vuelve Pumera ¿Cuánto mide Niki? Si Lali mide 1.53 Y la pasaba A Niki Mide un poquito menos 1.50 Mide Niki y Nicole Este No tiene nada que ver La estatura ni nada Por el estilo Pero digo Porque se ve un poquito Más chiquita que Lali Igual con los tacones Que usan el décimo menos Gracias la petiza Este Me gustó la presentación Me gustó que entraran Me hubiese gustado Que entraran las dos cantando Y cantaran las dos canciones Las dos Un poquito, ¿no? Para ver como Un poquito más de química Como que Vos canta tu parte Y yo después entro Y cantamos Y vos decís un No Personalmente lo sentí así Me hubiese gustado Que hubiese cantado Este Lali un poco más De la canción de Guapatrack ¿Cómo se llamaba? Bueno La primera Guapo ese Y así estaban Un poquito más juntas Personalmente No sé qué piensan ustedes A mí me hubiese gustado eso Me gustó la presentación Sonaron bien Bien el escenario Se desenvolvieron Nada que decir En contra de ella No, no voy a estar Nunca en contra Así que eso Ténganlo en cuenta Un abrazo grande Y recuerden de chequear La lista de reproducción Que tenemos por acá arriba O por acá Por uno de estos lados Que van a tener ahí Todas las canciones Que hemos traído De lo que es Lali Tenemos Como les dije Vídeos oficiales Tenemos en vivos Tenemos audios Álbum completo Reaccionamos a Brava Hice una review de Brava Me parece Así que tienen un montón De material Por si quieren chequearlo Y bueno Un abrazo grande Nos veremos En una siguiente Vídeo reacción Y Vídeo reacción Vídeo reacción Vídeo reacción Vídeo reacción